Y cumplo doble función. Además de evaluar, tengo que coordinar de acuerdo al nivel, a la modalidad, delegar los proyectos que pueden evaluar los evaluadores que vienen, valga la redundancia, según el perfil que ellos tengan. Si son docentes de primaria, si son de secundaria, qué área específica. Entonces poder leer con anterioridad a qué área responde cada proyecto y decirle, bueno, si vos sos profe de ciencias naturales, acá hay un proyecto, por más que sea de primaria o de secundaria, que es de esta área, profe, te delego a vos este proyecto. Para que, o sea, la información, lo que la profe evaluadora que lo tenga que leer específicamente va a ser ella, pero ella después comparte con el resto de evaluadores qué es lo que evaluó. Pero en caso hay proyectos que trabajan con áreas articuladas, entonces ahí se delega un proyecto, se arma un equipo de 12 evaluadores de acuerdo al perfil, mayormente siempre trabajan lengua y naturales, entonces se le puede dar un profe de lengua, en caso de que no hubiera un evaluador con ese perfil, pero con que sea de la modalidad y que trabaje con ejes transversales no hay ningún problema en llevarlo a cabo. La verdad que en Feria de Ciencia ya como que se van agotando por ahí las ideas y yo decía, ¿por qué no entonces innovar el perfil? También, con poner esto, cuando estuvimos temprano coordinando los criterios para evaluar, puede ser también que sea un proyecto que ya se haya presentado, que hizo sus modificaciones, no deja de ser innovador, pero de pronto la impronta la tienen los actores. Por ahí también pasa que los proyectos, los profes algunas veces no contextualizan al grupo, entonces te hacen perder esos ricos que uno de nosotros puede decir, wow, mira, son chicos que vienen de un contexto bastante vulnerable, o son chicos que les cuestan, no son los mejores alumnos, de pronto, vienen de una comunidad, de un pueblo originario y están acá hoy presentes, entonces innovar también, ¿por qué no innovar los actores que están al frente de un proyecto? ¿Cómo vio el equipo de trabajo particularmente hoy? Me llama la atención porque son profes que, creo que hay uno solo que es de J.B. González, además algunos viven acá, pero no se desempeñan aquí, entonces me dijeron algunos que son de Quebrachal, otro no recuerdo bien los lugares, pero de Galpón solamente vine yo, de Metán no vino nadie, pero hay otros, entonces una sola profe es de acá y no trabaja acá, entonces es como que tenemos otra mirada, tenemos otra mirada porque no se ve ese sentido de pertenencia, entonces lo bueno es decir, bien, vamos, busquemos un buen proyecto. De manera de ser lo más neutral posible. Sí, totalmente, pero ahí consensuamos criterios temprano, acordamos una modalidad por ahí distinta de visitar todos los están, que por más que esté delegado para dos, porque son muchos proyectos y somos ocho evaluadores, por ahí algunas tienen que evaluar tres proyectos o cuatro proyectos, entonces hagamos una cosa, chicas, pues nos tocó todas ser mujeres en esta instancia de evaluadoras, saludemos todas a todos los están, entonces la que tenga gana por ahí de decir, me llamó la atención este, quiero volver a visitarlo, por más que no lo tenga ese proyecto para evaluarlo, puede volver, entonces en algún momento si se llega a ver por ahí como dos proyectos que no terminan de decidir, hay profes, evaluadores que no han estado a cargo, pero también pueden hacer su aporte y decir, yo lo visité y vi esto. Son tres instancias, la primera, que es la que yo te contaba, que ya hicimos todas, es el equipo de evaluador pasar a saludar a todos los están, a todos, y darle la seguridad al chico para que, tranqui, no pasa nada, no es una exposición, no te voy a poner un 10 o un 8, solamente quiero escuchar qué es lo que has aprendido. La segunda instancia, ahí sí ya es más personalizada, porque va a ir cada evaluador con el proyecto que le tocó a escuchar a ese grupo de alumnos, y además de escuchar, bueno, por ahí hacer sugerencias también, pero antes de hacer esa segunda visita, el evaluador ya leyó el proyecto. Entonces ya va con una idea previa, vas directamente a preguntar al chico, ¿qué aprendiste? Y de ahí el chico puede contar lo que aprendió, y eso es lo más importante. Si el chico sabe responder qué es lo que ha aprendido, para qué le sirve, como yo te digo, como te dije en principio, allá los chicos la rompen, allá son 10 todos, no podés decir, este expuso mejor que el otro. No, porque las características de cada niño son diferentes. Entonces el filtro es en el trabajo que le tocó hacer al docente, ese es el informe que tiene que tener una estructura, tiene que responder a unas normas APA, en el caso de la bibliografía, en de citar a algún autor, escribir en primera persona, en el caso del registro pedagógico, escribir en tercera persona el informe. Entonces esos son ítems que por ahí, es como la letra chiquita que no se lee, pero es lo que hace después la diferencia. ¿Qué pasa con los criterios evaluativos? ¿Qué determina en este caso a un proyecto pasar o no la próxima instancia? Tenemos una grilla, ¿sí? En esa grilla se habla de la producción escrita del docente y la calificación, ¿sí? Entonces vamos puntuando. Eso ya no lo determinamos nosotros, eso viene establecido ya. La grilla nosotros la bajamos de acuerdo al área que tiene cada uno. Si es de ciencias naturales, la grilla va a ser de ciencias naturales. Si el proyecto es de tecnología, la grilla va a tener los contenidos, porque acá hay un contenido pedagógico que se tenía que haber trabajado. Entonces, si los contenidos están acordes o no, y responde ese trabajo que hizo el docente. Luego hay un puntaje también por la carpeta pedagógica, que son los trabajos de los chicos. Luego el registro pedagógico, pues son tres cosas. Y el trabajo de la oralidad de los chicos, la exposición. Entonces cada cosita va con un puntaje. Y vos tenés que hacer la suma de eso. La suma de eso, si pasa a los 80, pasaría a la otra instancia.